Es una gran noticia para mí, estoy re emocionado por ir ¿Cuándo estás viajando? Preparándome con todo, y ¿cuándo estoy viajando? El 6 de febrero ¿Con quién vas? Con Rodrigo Luque y Claudio Ramos ¿También son chicos de Perico Fútbol Club? Sí, Claudio Ramos es de Monterrico Y Rodrigo Luque es de Perico ¿Y en qué categoría están en la selección argentina? Es una sola categoría, se llama Fútbol PC para chicos con paredes y cerebrales ¿Y dónde van a ir a jugar? ¿Saben? No, ahora creo que es concentración en Buenos Aires ¿Y qué tiempo se quedan? Creo que una semana ¿Pero van a practicar o ustedes ya son integrantes? Van a concentrar ¿Van a concentrar? Sí, a concentrar ¿Y de qué jugás? En la selección jugaba de 2, pero acá juego de 10 ¿Y qué puesto te gusta más? ¿El de 2 o de 10? Nada, delantero No, 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 no Gracias por ver el video.